petro teoría y práctica petro tiene un temperamento autoritario inocultablemente de derechas inspirado en el cesarismo democrático que inventó un intelectual lagarto en venezuela para justificar la larga tiranía de juan vicente gómez y así lo confirma su anunciada convocatoria de una asamblea constituyente para recordar una columna de antonio caballero para la revista semana del 19 de mayo de 2018 lo malo del candidato presidencial gustavo petro no es su programa que es probablemente el más atractivo o el que a mí más me atrae aunque no el más serio es un programa para 40 años de gobierno y lo único que han tenido de buenos los gobiernos en colombia es que por lo general han durado poco tiempo los más largos el de santos el de uribe o el de núñez por interpuestas personas en el siglo 19 han sido más dañinos lo que no me gusta petro es su manera de ser petro es petro y eso es lo malo que tiene petro un político megalómano que sí mismo habla en una admirativa y mayestática tercera persona lo malo de petro no es su teoría sino su práctica la que le conocimos en sus años de alcalde bogotá de inectitud y rencor de caprichos despóticos y de autosatisfacción desmesurada su arrogancia su prepotencia su personalidad paranoica de caudillo providencial mesiánico señalado por el desatino de salvar no sólo al pueblo de colombia de sus corruptas plazas dominantes sino al planeta tierra de su destrucción y a la especie humana de su extinción sus iniciativas de gobierno que no eran populistas como dicen sino simplemente debagógicas el arbitrario cierre de la plaza de toros bajo pretextos caricaturescos de lucha de estratos entre ricos y pobres la compra de los inservibles camiones de basura de segunda mano sin licitación ni consulta casi no lo conozco personalmente pese haber tenido durante tres años bajo su alcaldía un programa de televisión en canal capital pero sé de su incapacidad para tener y conservar amigos lo han denunciado como tramposo y desleal sus compañeros del m19 antonio navar daniel garcía peña y los del polo democrático carlos gaviria jorge romero clara lópez que se sintieron todos engañados por él en su voraz ambición personalista reclamándose el pueblo por supuesto como es lo propio de los demagogos fue eso sí un gran parlamentario que hizo en el senado magníficos debates de denuncia y el control político sabe hablar por eso es también el más hábil y el mejor de los candidatos en los debates televisados tanto en las respuestas como las propuestas pero es que encarnadas en su persona no creo en esas propuestas no me parece que gustavo petro sea una buena persona sincera y blanca más bien lo veo como una mala persona aunque se haya engalanado de raponazo con el indecente auto elogio de proclamar que sus candidatos al congreso representan la esencia no le creo ni el amor de que tanto habla ni el saber que pretende transmitir ni la humanidad que campea en los hombres de sus campañas todo eso me parece ficticio e impostado petro no inspira confianza lo hizo mártir el procurador ardoñez al destituirlo arbitrariamente de la alcaldía un fanático a cuya lección por el congreso él mismo había contribuido persuadiendo a sus colegas del polo de que votar por tal conspicuo representante del extrema derecho demostraba que el polo no era de izquierda y en su caso personal es cierto que no lo era aunque se pretenda de izquierda petro tiene un temperamento autoritario inocultablemente de derechas inspirado en el cesarismo democrático que inventó un intelectual lagarto en venezuela para justificar la larga tiranía de juan vicente gómez y que acopiaron luego hubo chavos y nicolás maduro el nombre por supuesto el pueblo y así lo confirma su anunciada convocatoria de una asamblea constituyente si gana las elecciones como las que han convocado todos los aspirantes a dictadores que ha tenido colombia bolívar mosquera núñez reyes gómez rojas porque petro gusta de equipararse con los mártires en sus discursos de balcón de la alcaldía se comparaba con sucre uribe uribe jorge eliezer gaitán y ahora laman las plazas todo candidato que no es de la clase política tradicional ha sido asesinado no hay excepciones pero se parece más a su tocayo general gustavo rojas pinilla golpista dictador y jefe de la napa de cuya pintoresca y demagógica dialéctica de la yuca copia su propia dialéctica del aguacate me sucede a mí con petro lo mismo que le pasaba hace un siglo largo a don miguel antonio caro que lo resumía así de los liberales me apartan las ideas y en los conservadores las personas